¿Qué tal, Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja este día. La llegada de nuevas vacunas en el noveno vuelo, bien digo, de Aerolíneas Argentinas para atraer la inmunización ante el COVID-19. El noveno vuelo de Aerolíneas a Rusia trajo al país 370.000 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, con lo cual ya se superaron los 5 millones de dosis las que fueron recibidas de distintos productores. El vuelo aterrizó esta tarde en el aeropuerto de Ezeiza. A Tucumán de esa partida llegarán 11.400 vacunas. Aumentan los casos y la preocupación. Desde el Ministerio de Salud informaron que la llegada de la segunda ola era inminente e inevitable y comenzamos a transitarla. Advierten sobre el aumento de los casos, pero aclaran que no se ha incrementado la letalidad de los mismos. Además, destacaron el crecimiento de los niveles de internación, que por ahora se mantiene entre un 40 y un 50%. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán y como siempre los esperamos también en tucuman.telefe.com. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.